Vengo ganas, vengo tiempo y vengo a tus noves que te amo Vengo historias, vengo cosas que no te has muerto Más suerte con tu llegada y mi mano Voy a darte, eres tan lindo Cuando existe un sentimiento y ya no quieres Cuando muestras y te amas, te prefieres Por ejemplo, yo quisiera siempre Que te queres Dame solo un momento, dame amor más cierto No te espero más tarde Abre en tu mirada, diga tu sentimiento Siempre se estoy sintiendo, no te quede No te quises el pasado, que triste se No te quede, si algo te pertenece Ven y siéntate a mirar, mirar el día que amanece No te quede, si algo te pertenece No me digas mañana, no me digas mañana No me digas que te pasabas, no me hagas Porque pienso que con ti yo esperaba Te desnogabas, tengo tiempo y mil canciones Que cantarte, tengo que ser más que contar Y encontrarte, más hoy tengo tu llegada Te desnogabas, tengo que ser más que contar